Bueno, en principio que nos sorprendió muchísimo la noticia y no entendemos tampoco bien los por qué o las causas que lo llevaron a este periodista o al responsable, mejor dicho, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que según la nota es quien emite esta información totalmente errónea y maliciosa, en la cual menciona e involucra a la ciudad de Toái. Justamente estuvimos hoy en la mañana en una reunión con el señor Ministro, donde también se siente parte de esta acusación por ser justamente hoy por hoy la emisión de los carnets de conducir en Toái, un trabajo en conjunto que se realiza con el gobierno de la provincia de La Pampa, en todo lo que tiene que ver con el registro provincial de antecedentes de tránsito, en que todo lo que tiene que ver con la normativa que hoy por hoy se lleva adelante. La verdad es que todo lo que dice esa nota es erróneo en cuanto a lo que sucede en Toái, para lo cual también, bueno, en el día de hoy ya hemos enviado una notificación hacia el titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, más que una notificación, una intimación a que se retracte de sus dichos o que realice las denuncias correspondientes, como también lo hemos notificado al Ministro de Transporte, de quien depende esta agencia, para que aclare esta situación, en donde también de alguna manera pone en duda o más allá de lo que acusa al municipio, también lleva que pensar a todos aquellos ciudadanos de Toái que tienen su licencia emitida por nuestra municipalidad, con lo cual es una noticia o es un dato malicioso, engañoso, erróneo, y que bueno, que creemos y entendemos que debe ser aclarado. ¿A qué lo atribuye usted? La verdad es que no lo sé, desconozco, no encuentro sentido por ahí, desde lo técnico creo que no, desde lo administrativo creo que tampoco, con lo cual en estas cuestiones te lleva a pensar por ahí en alguna chicana política, en alguna cuestión del porqué, o sea, porque la verdad es que, ya te digo, de haber algún error administrativo, alguna falla, algo para mejorar, los canales normales son justamente la vía administrativa, o ver de qué forma podemos mejorarlo, situación que nada de eso ha habido. ¿La localidad de Toái está o adhiere a la ley nacional de tránsito? Nosotros estamos adheridos a lo que tiene que ver con el registro único provincial. En octubre del año pasado se adhirió al sistema nacional, en diciembre se terminó de enviar toda la documentación, en donde también va un informe detallado de todo lo que se realiza y en la forma, los mecanismos, los procedimientos a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y estaba próximo a firmarse el convenio para poner ya en vigencia la implementación, digamos, en la práctica, llevar adelante este carné único nacional. Viendo lo acontecido, el fin de semana se va a ver suspendida hasta que el titular del organismo nacional aclare esta situación, porque no podemos firmar un convenio con alguien que nos está acusando falsamente de una situación que no tiene que ver con la realidad.